El gobierno habilitó a partir de esta semana la reapertura de las piscinas cerradas a nivel nacional, una medida que abarca la utilización del espacio con fines terapéuticos y comunitarios, y además no está habilitada la competencia, según un comunicado de la Secretaría Nacional de Deportes. Por otra parte, también se habilitó el uso de los vestuarios al 30% del aforo, y está claro, o sea, clara que su uso debe estar vinculado al de las piscinas. Los casilleros deben estar habilitados de manera alternada para que se pueda mantener el distanciamiento físico necesario, y a su vez la ducha dice que el comunicado debe ser breve, está prohibido secarse el pelo o afeitarse, y el tiempo máximo de permanencia son 15 minutos. Vamos a hablar sobre este y otros temas, obviamente, vinculados al deporte en el ámbito, en el contexto de esta pandemia, con el Secretario Nacional del Deporte, Sebastián Bausá, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Bausá. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un gusto de decirlo. ¿Cómo se llega a esta determinación? A ver, es una determinación que de alguna manera tiene un trasfondo, del punto de vista tomando al deporte como salud. Y es una gran preocupación de la Secretaría Nacional del Deporte, que aparte de la pandemia, nosotros estamos convencidos que tenemos que cuidar otras enfermedades que existen en la comunidad. Y para eso es fundamental lo que es el deporte, y en este caso la piscina. Hay muchísimos pacientes que tienen diferentes problemas o necesitan una recuperación a nivel que se hace en el agua, y era necesario tomar una medida con el mayor precaución posible. Y por eso este protocolo de alguna manera marca que la habilitación de la piscina con su aforo y con el objetivo que está claro en el comunicado, es necesario la piscina, porque hay un decreto de la Intendencia que está perfecto, que hay que bañarse antes de entrar a la piscina y bañarse después de salir a la piscina. Entonces, es necesario que vayan en conjunto la piscina y el vestuario. Nosotros habíamos habilitado hace un tiempo la posibilidad de que algunos nadadores, principalmente nadadora, Inés Remersaro, que está en Uruguay, que se está preparando para los Juegos Olímpicos, que necesitaba tener una piscina para seguir entrenando, que pudiera entrenar en ese tipo de casos específicos. Ahora estamos abriendo la posibilidad de que personas que necesitan una recuperación, siempre hablando de piscinas cerradas, las piscinas abiertas ya estaban habilitadas, puedan utilizar nuestras piscinas. ¿Y esto es para todas las edades? Sí, para todas las edades, porque hay niños que necesitan el tratamiento de algún problema y la piscina para eso está habilitada. Esto no abarca las actividades, por ejemplo, de los colegios o de las escuelas con alumnos que hacen gimnasia, en piscinas, que hacen actividad física en piscinas. Bueno, hasta el momento no. Acá hay que esperar la semana que viene, qué es lo que pasa. Va a haber un consejo de ministros. Cada día vamos a dar un paso más si se puede o si no más. Los vestuarios en algún momento lo habíamos habilitado. Duraron 48 horas y tuvimos que dar una marcha atrás porque todos están convencidos que el vestuario son de los problemas más importantes que tenemos en el deporte. ¿Y ahí qué es lo que pasa con esa ida, esa decisión y esa vuelta atrás que también tuvo su correlato con el tema de los gimnasios sobre fines del año pasado? ¿Cómo es que se trabaja que terminan dándose esas... A ver, son etapas diferentes. Los vestuarios fue antes que el tema de los gimnasios. Los vestuarios, bueno, comenzaron a haber más circulación viral dentro de la comunidad y fue necesario. Siempre, tanto el Ministerio de Salud Pública como el GACH, que nos dieron para adelante y para ellos el deporte es muy importante que se vaya liberando, siempre tienen números muy claros que todos los que utilizamos el vestuario, muchas veces no lo utilizamos solo para cambiarnos, ¿no? Después viene esa charla que se queda sentado en el banquito. Y obviamente nadie usa tapabocas en el vestuario. Claro. Bueno, lo mismo nos pasó a nivel federativo. Creo que a todos nos extraña ahora ver partidos de fútbol y básquetbol que en el entretiempo se quedan en los costados y la charla técnica se da al aire y tuvimos casos a nivel federativo muy importantes, tanto de fútbol como de básquetbol, que estamos convencidos que fueron a nivel del vestuario. Pero estas medidas que se van tomando o que se toman y después se tiene que dar marcha atrás, son medidas que se van dando por ensayo y error o hay algún tipo de análisis que se hace previo, estudios previos sobre la factibilidad de que aumente o disminuya el contagio en determinadas circunstancias. A ver, se sabe que los vestuarios es un problema grave. Es un foco claro. Es un foco claro. Pero se sabe también que la salud no pasa solo por el COVID. Entonces, tenemos que ajustar los protocolos para poder recuperar ciertas actividades, no solamente desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista económico. Las famosas perillas que se han hablado desde marzo. La situación de las instituciones deportivas que hemos estado en contacto es muy complicada y también de, hoy por hoy, no está habilitado todavía el deporte de contacto bajo techo y por eso tenemos las semifinales de básquetbol que están en burbuja, están viviendo en un hotel, salen a entrenar y vuelven. Como la NBA. Sí, eso tiene un costo muy alto. A partir del 1 de marzo comienza la liga y ahí no le podemos pedir una burbuja a todos. Por eso queremos dar un paso más. Esperemos a ver qué pasa la semana que viene si podemos recuperar el deporte bajo contacto. Bausá, la gente que tiene una enfermedad que necesita la piscina para recuperarse, ¿cuál es el procedimiento para acreditar eso y para poder usar la piscina? En general, lo que hacen, primero los clubes saben, porque siempre el profesor que está en la natación viene con un certificado y le dice, mirá, necesito hacer ejercicio de espalda, ejercicio del otro. Y ahí adentro, cuando uno es socio de un establecimiento, ojo que también las plazas de deporte nuestras también se hace mucha recuperación, así que ahí directamente se le habilita el uso de las piscinas. Ese es el responsable del club o de la plaza de deportes que tiene que recibir un certificado médico. Sí, sí. Y aparte, controlar que el protocolo se cumpla, ¿no? Un poco como leían en el comunicado, el uso de vestuario, no más de una hora. Tiene que haber un gran nivel que se está utilizando, otro libre, y así lo van usando en todas las piscinas. Bausá, ¿tienen números acerca de la cantidad de instituciones deportivas que hayan tenido que cerrar o por lo menos que estén complicadas? Hay una sola que ha cerrado, que es el Club Bohemios, pero también sabíamos nosotros que, bueno, por suerte hay un grupo inversor muy importante que ya está en Uruguay, que lo había negociado la compra y en poco tiempo se va a recuperar. Pero hay muchas instituciones que, la verdad, tengo que reconocer que se han portado 10 puntos porque tenemos contacto diario. ¿Portado en qué sentido? Que nos han respetado los protocolos. Porque nosotros no tenemos cuerpo inspectivo como para salir a controlar. El Ministerio de Salud Pública tiene mucho como para salir a controlar. Y, bueno, las instituciones, de alguna manera, han entendido la importancia de cuidarnos entre todos. Y la verdad que hay clubes que abrieron ahora porque hay clubes que no tienen un metro libre como para hacer deporte. Uno ha cambiado, el Uruguay ha cambiado. Yo creo que después que nosotros habilitamos el 30% de aforo en los gimnasios, uno ve en las ramblas y en las plazas la cantidad de gente haciendo deporte. Que eso nos gusta mucho porque, de alguna manera, la gente va entendiendo que se puede hacer deporte en estos meses y la importancia de hacer deporte. Entonces, ojalá se pueda mantener y también la posibilidad que hay un 30% para utilizarlo en los gimnasios, la gente que no tiene la posibilidad de hacer los aforos. Y el tema del vestuario, ¿ustedes apuestan a que, de verdad, el control del aforo se cumpla? Y, por ejemplo, en el tema de las duchas, ¿no? Que eso no genere nuevos focos de contagio. Bueno, ahí hay un problema. Uno podría decir, bueno, pero hacer la actividad deportiva y cambiate y andate para tu casa. No te duches ahí porque hay otra gente y te podés contagiar más fácil. Sí, está bien. Hay muchas instituciones que funcionan, que uno sale de la casa, hace gimnasia, se baña y va a trabajar. También es cierto, sí. Y necesita, de alguna manera, por eso a veces, la prioridad. O sea, si vivís cerca, anda a bañarte a tu casa. Si tenés que ir a trabajar, bañate y seguí. Esos cada club institucional los manejan y ellos son celosos que se cumpla el protocolo. Porque si hay un caso, ahí viene un cierre a esa institución deportiva, que puede ser culpa o no de ellos por no respetar el protocolo, pero se ha dado. Entonces, lo tienen que cuidar al máximo. ¿Qué otras medidas están sobre la mesa que están discutiendo para los próximos días? Bueno, a ver, acá hay algo que creo que es importante aclarar, que nosotros estamos viviendo todos los uruguayos bajo una ley, la 19.923, que es la ley no a las aglomeraciones y no a las reuniones. Eso tiene mucho que ver con el deporte, ¿no? Porque los últimos días se ha escuchado que todos queremos de vuelta volver a ver los espectáculos deportivos. Y nosotros ya habíamos tenido una experiencia porque OFI, la Organización del Fútbol Interior, que no recibe dinero por derecho a televisión y tiene problemas económicos, más la semana que viene lo recibimos con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para saber cuáles son sus problemas. Ahí ya tuvimos una experiencia, fines de diciembre, creo que empezamos por noviembre, donde había un aforo para que los espectadores volvieran, que es muy complicado en el sentido que es muy exigente. Ahí necesitamos un oficial de cumplimiento en las tribunas, necesitamos tener documento, teléfono, el distanciamiento, uso de tapabocas, que las entradas no se vendan mismo en el estadio, sino se tienen que vender fuera para que no haya justamente aglomeración. Pero después que se vota, y creo que fue una medida muy acertada, porque gracias a eso hoy los números nos están ayudando de por lo menos de tener ese crecimiento exponencial de los casos que teníamos, tuvimos que sacar la posibilidad de que haya espectadores, hay que ver qué pasa con esto. ¿Pero hubo contagios con ese escenario? Lo que pasa es que a veces el contagio no se sabe si es ahí. Claro. Perfectamente cuando se pierde el hilo epidemiológico que sale muchas veces, no se sabe si fue en una tribuna, en un ómnibus, porque no es el caso que a lo mejor, ojalá que no nos pase, pero si alguno de nosotros tiene un contagio, nos ubican enseguida y bueno, hacemos cuarentena, pero en un ómnibus, a veces no sabemos los nombres que están. Sí, en una tribuna es fundamental. Pero el fútbol y el deporte en general es pasión, y la pasión a veces nos hace olvidar del uso del tapabocas, el no abrazarnos si hay un gol, por eso hay que empezar a mentalizar. Aparte convengamos que en realidad el público en los espectáculos deportivos a nivel internacional es muy raro, salvo en algunos países menos afectados. Ahora, por ejemplo, en Australia con el tenis hay más público, pero también se controla mucho eso que usted dice, el aforo, el uso del tapabocas, y eso también es difícil de fiscalizar. En Israel, que es el país que está más avanzado, están pidiendo el famoso pasaporte sanitario para entrar al espectáculo. Más, el 23 de julio los Juegos Olímpicos comienzan en Tokio, si no pasa nada raro, yo creo que a esta altura sí comienzan en Tokio. Hace 10 días hubo un Zoom donde nosotros tuvimos una reunión con la Fundación del Deporte y nos enteramos de las últimas novedades. ¿Qué es lo que cambió? Que no va a ser obligatorio la vacunación a los deportistas. ¿Por qué? Porque se sabe que para esa fecha no todos, en todos los países, van a tener la vacuna, y sería muy feo que los que no se pueden vacunar por ser países que no han llegado, no puedan competir. La OMS dice que el pasaporte sanitario puede ser discriminatorio, para la gente en general, no solo para los deportistas, porque no todo el mundo va a acceder en los mismos tiempos ni los países a las vacunas. Pausó, se nos termina el tiempo. Le quiero pedir una reflexión sobre lo que ocurrió el pasado fin de semana con la trágica muerte de Santiago García, con el suicidio del Morro García, y todo lo que eso ha generado en los últimos días, en materia de reflexión, en materia de concientización sobre el tema de la depresión, del suicidio, las presiones a las que muchas veces están sometidos los deportistas y que no se consideran o que muchas veces no se sabe. ¿Qué opina usted, que aparte fue presidente de la AUF, que está en el deporte hace muchos años? A ver, es un tema muy complicado. Primero, la gran tristeza de un joven deportista que para muchos que están fuera del sistema y que no pueden entender cómo puede llegar a esta decisión. Pero el deporte tiene dos alas. Por un lado, lo que hablábamos hoy, el deporte como salud, el deporte comunitario que podamos hacer cualquiera. Y otro, cuando estamos a ese nivel en las cuales las presiones son altísimas, presiones que van, lamentablemente, a veces desde el babyfútbol, cuando los padres piensan que ese niño los va a salvar hasta económicamente, y el famoso grito, si no corres, tenés que estudiar, hasta cuando aparecen los representantes que también presionan por qué detrás de ese jugador no se dan cuenta que hay un ser humano. ¿Eso sigue pasando? Si no corres, tenés que estudiar. Y yo mentiría, yo mentiría, sí, diría que sí. Ojo, nosotros de la Organización del Fútbol Infantil podemos decir que están trabajando en equipos multidisciplinarios, no solamente para el técnico, sino para los padres, que a veces es el mayor problema. Ahora, con la pandemia, al ir un padre solo, por lo menos bajamos un 50% de gritos. Pero es una realidad. Y lo otro es que, yo me acuerdo que el Cardenal Sturla lo dijo hace tiempo, que a él le preocupaba mucho más, no tanto el bajo índice de natalidad, sino el alto índice de suicidios. Por año en Uruguay tenemos 700 casos de suicidios. De las peores cifras de América Latina del mundo. Lo ve, a ver, el caso del Morro García, de alguna manera, trae este tema de nuevo, yo creo que mi humilde posición es que, muchas veces no se habla de esto, se tendría que hablar, se tendría que haber talleres, y los psicólogos deportivos que la Secretaría tiene, el Proyecto de Vuelve al Futuro tiene, cada vez que vamos a hablar es, no todos están preparados para, no todos los deportistas están preparados para tener ciertas presiones. ¿Hay una resistencia en el deporte profesional a trabajar con psicólogos deportivos? Ya ahora no, y hace mucho tiempo, y lo necesitan. Y te puedo asegurar que... Sin embargo, hay instituciones importantes que no tienen, que yo sepa. Sí, a veces hay algunos dirigentes que todavía no lo quieren hacer, pero, a ver, hay una disciplina, hay una carrera de psicología deportiva en la cual estamos trabajando con los deportistas de élite. Nosotros somos la idea que ya en el fútbol hay que empezar a trabajar tanto con los niños como lo que rodea a la familia del fútbol. Y con los dirigentes también, ¿no? Porque los dirigentes son muchas veces quienes presionan a los futbolistas. En el caso de Morro García, hemos todos escuchado a la madre de Morro con declaraciones muy fuertes que, lamentablemente, pasan, tiran de la piolita hasta este final tan triste para todos. Bausa, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre, conversar con usted. No, muchas gracias por la invitación. Que pasen muy bien. Buena jornada. 9 de la mañana, 41 minutos. Momento de actualizar.